Se inauguró el primer Instituto de Capacitación Turística en la localidad de Surumútaro, perteneciente al municipio de Pátzcuaro, Michoacán. En este instituto se capacitará en materia de gastronomía y servicios hoteleros. Tenemos dos especialidades matrices, una es gastronomía, donde vamos a tener lo que es gastronomía internacional, mexicana. La otra especialidad es precisamente en administración de cuenta del cliente, de lo que son servicios hoteleros. El ciclo escolar inició con casi 300 estudiantes. Al año se espera capacitar a 1.200 personas interesadas en prestar sus servicios al turismo. Estamos iniciando con 280 personas. En este ciclo son ciclos de cuatro meses. Hay una capacidad instalada para capacitar al año a 1.200 personas. Pero está abierto a cualquier ciudadano que quiera capacitarse en algún tipo de prestación de servicios de hotelería o turístico. Con las capacitaciones se pretende aumentar la afluencia turística en Pátzcuaro, así como en la ruta Don Vasco. Porque esta institución no solamente va a beneficiar a Pátzcuaro, sino que su influencia y sus beneficios van a ser regionales. Pátzcuaro vive principalmente del turismo, entonces qué mejor que tener una buena calidad en la atención del turista. En tres años, el instituto será un hotel-escuela en donde los estudiantes realizarán sus prácticas. El ICATUR sería un hotel-escuela que en la práctica recibiría turistas, se les atendería, como cualquier turista, para que fuera una capacitación muy práctica y muy en la realidad. En el municipio de Mújica, el ICATMI también creará un instituto pero enfocado a la industria que se llamará ICAT Agro. La construcción iniciará en enero del próximo año. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.